Mas, chere mademoiselle, es con profundo orgullo y gran placer que le damos la bienvenida a esta noche. Y ahora, la invitamos a relajarse. Póngase cómoda mientras el comedor le presenta dignamente su cena. ¡Nuestro! ¡Vespecia usted! ¡Venga el servicio a probar! ¡Una servilleta así, chérito! ¡Ago lo demás! ¡Subtisur! ¡Vues a ver! ¡Nuestra vida es a tener! ¡Préviste! ¡Qué maravilla! ¡No me cree! ¡Pregunta a la maquilla! ¡A cantar! ¡A bailar! ¡Estas francias no olvidar! ¡La comida que es primero ya se ve! ¡Consulte su menú! ¡Escoja su amigo! ¡Y pida a usted! ¡Nuestro! ¡Espese a usted! ¡Pruébe usted el suflé y los botes en flambé! ¡Preparados y servidos con el toque de un gourmet! ¡La inquietud a olvidar! ¡El banquete va a empezar! ¡No hay tristeza ni protesta! ¡Cuando aquí se hace la fiesta! ¡Habrá trucos sin par! ¡Y mil bromas que contar! ¡Todo está en su punto! ¡Lo puede apostar! ¡Si vamos a brindar! ¡Nada le va a costar! ¡Y pida a usted! ¡Si hay tensión, comer bien es solución! ¡Dile a usted! ¡Nuestro! ¡Espese a usted! ¡Nadie se resina a esta vida tan indigna del sirviente que no tiene a quien servir! A los buenos días de nuestros triunfos Ya se han ido y no hay por qué vivir Diez años emuesimos y de polvo nos cubrimos Sin poder ejercitar nuestra labor Sombras que rondamos el castillo ¡Todo aquí dormía! ¡Usted trajo la alegría! ¡Y ella es, bella es! ¡Como una bendición! ¡Ay, buen vino a la mesa puesta con gran distinción! ¡A los postres el té que con gusto serviré! ¡Las tacitas van marchando mientras yo voy burbujeando! ¡Al hervir sin bares! ¡Ay, por Dios! ¡Ya me manché! ¡Al humvear que todo reluciente esté! ¡Hay un café acrós! ¡Es un terrón o dos! ¡Y pida a usted! ¡Pida 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 a usted! ¡Hace años que ninguno viene aquí! ¡Ale, venga! ¡Hace comodidad en nuestra divanita! ¡Y se me la saludan! ¡Nos seguiremos! ¡Continuando! ¡Plato a plato! ¡Vendrá hasta que no pueda más! ¡Cantaremos para que repose usted! ¡Disfrude el gran festín! ¡De principio al fin! ¡Y pida a usted! ¡Pida a usted! ¡Nuestro duele especial! ¡BRAVO! ¡BRAVO! ¡Fue maravilloso! ¡BRAVO! ¡APA! ¡BRAVO! 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 ¡SPURP пред